nunca dejaré de vivir en ti, de amarte y adorarte, tú la persona más bella que el favor de lado me ha enviado nunca, la mujer que a pesar de todo fue y es lo más querido para mí, y a quien debo las más logradas y tiernas y serenas, horas, no, años de mi pobre vida.